Hola que mochitas que mochitas, bienvenidos una vez más a mi canal Si son nuevas o nuevos les invito a pasar aquí abajito a suscribirse Para que así no se pierda ningún video tutorial También les invito a activar su campanita que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones todas las veces que yo suba un video Así que bueno mis mochitas y mochitos, hoy les tengo un maquillaje árabe Así que espero que sea de su agrado Y bueno, si quieren ver el paso a paso de este look, sigan viendo este videito Como ven chicos, hoy traigo lentes de contacto Así que al principio del video no sé cómo termine este video Porque no sé, si me empiezo a cansar mucho la vista pues me lo voy a quitar Estos lentes me envió una tienda Y esa tienda se los voy a estar dejando en la cajita de información Para que ustedes puedan ver Y también les voy a estar dejando ahí abajito el nombre de lentes de contacto Que estoy utilizando Si es que alguna le gusta o le llama la atención La verdad es que a mí me ha súper encantado Claro que parezco un zombie Los lentes están súper claritos Pero se miran súper bonitos Yo creo que pues se miran muy bonitos Y ya con el maquillaje se va a mirar mejor Así que bueno, ya no les hablo más Y ahora sí empecemos con este look Niñas, ya me puse la prebase esta que es de Yassi El tono neutral, vean Este de aquí Y bueno, ya lo puse en mi ojo Ahora solamente me falta quitar los plieguesitos que traigo Voy a estar utilizando la paleta de rojo Ahí también me puse rojo Ok, la paleta de Colourpop Tienen código de descuento en su tienda Niñas, no lo olviden Ok, bueno, entonces vamos a estar utilizando Este tono de aquí Vamos a utilizarlo como que va a ser nuestra sombra de transición Ok niñas, bueno Este color lo vamos a estar aplicando con una brochita bien pequeñita Como pueden ver esta de aquí Y voy a estar este Colocándolo De aquí encima Como pueden ver así Hacia Aquí Así como un poco directo Como pueden ver ahí Bueno, ¿qué les digo? Por el momento los lentes de contacto están súper bien No siento fastidio Ni que me arden los ojos O bueno, quizás también eso es Me pasa porque tengo alergia Y bueno, a veces me pican demasiado los ojos Pero hoy no es un día así Felizmente Bueno, entonces niñas Vámonos a estar Quitando un poquito el exceso ya de la brochita Para difuminar aquí Encima Como pueden ver Y así Más o menos lo llevan hasta por aquí Pero pues aquí se van a poner a difuminar Ok, todo La sombra Para que nos quede bien Ok, niñas Ya terminé de poner pues En el otro ojito Ahora voy a estar mojando el botonete Con un desmaquillante Y entonces ahí voy a estar Limpiando desde aquí Más o menos aquí Así Más o menos de esa altura Y nos venimos De bajada Para Este lado de sombra Más o menos así Pues Ok, ahora voy a hacer aquí también Voy a limpiar Y es bueno Ya me hice este ojo Con el corrector Más o menos así Tendría que quedar Y ahora voy a estar colocando Una gotita Pues de corrector ahí Con una brocha Súper plana Como esta Vámonos a estar Pues llevando el corrector De esta manera Un poquito a poquito Así Tengan que en cuenta Que esta cosa de aquí No tiene que ser O sea para arriba Si no tiene que ser Como bien directo Para este lado Ok Para que se mire bien Ok niñas Vamos a estar utilizando El mismo color Que pusimos ahí Solamente que Con una brocha más grande Estoy utilizando Esta dedo color La número 02 Ok Quitan el exceso No olviden eso Es muy importante Ok Entonces ahora Vámonos a estar Aquí ok A dar vueltitas 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 Va a ser como Para dar profundidad En esta zona Ok La zona Final Más o menos así Vean Ok Entonces Ahí Una vez que ya lo tienen Más o menos El color Y a profundo Ahí este Difumina Todo esto Y bueno Ya ahí tenemos Más o menos ¿Verdad? Entonces Ahora vamos a estar Aplicando Otro Color Bueno Vamos a delinear Mejor dicho Ok niñas Entonces aquí Vamos a estar sellando Con una sombra Clarita Ok Puede ser Cualquier sombra Clarita Polvo suelto Polvo compacto La cosa Que sellen bien Aquí Ok Ya que el corrector No puede quedarse Tal cual Porque se tiende A hacer plieguecillos Listo Bueno Más o menos así Voy a estar delineando Pues agarra Un delineador Cualquiera Lo que ustedes tengan Puede ser líquido O puede ser En plumón Como este Y ahí van a estar Delineando Primero delineen Aquí Ok En el Lo de su Lagrimal O sea No tiene que ser Perfecto Solamente Más o menos Ok Una vez que ya Tengan Esa Pues esa Vamos a ponerlo Como Marroquita Para guiarnos Y Vámonos Estar Haciendo Después Más o menos Así Como un Triangulito Ok Niñas Luego Lo van a pintar Hasta Más o menos Aquí Vean Así Un triangulito Ok No se olviden Y más o menos Lo dejan Pintado Así Ahora me voy a hacer Este ojo De aquí Que también Va a ser Hasta aquí Lo jalan Y lo van Pintando Poquito A poquito Así Y en Y en la parte Y en la parte De aquí Pues lo tratan De llevar Hacia arriba También Ok Así Ok Niñas Ahora con la misma Sombra Marroncita Que estamos Utilizando Desde el comienzo Pues vamos a estar Colocando Ahí En este Así Bien 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 Cerquita Del negro Más o menos Así Ok Más o menos Así Y Más o menos Hasta Sin llegar A la mitad Ok Una vez Que esté Pues ahí Nuestro ojito Así Ok Niñas Ahora voy a estar Utilizando La paletita De color Pop Esta De Garden Ur Garden Ur Ok Entonces voy a estar Utilizando La sombra Súper negra El marrón Oscuro Que diga Esta de aquí Y ese marrón Oscuro Lo vamos a estar Colocando Justamente Aquí Ok Wow Esta recreación Nos está quedando Pero bien Perrona Súper Perrona Ya cuando vean Que está Más o menos Vuelvo con mi brochita A la oscura Y Voy a intentar Poner más Más oscurito Aquí Esta zona Y bueno Ya está quedando Listo Ahora Niñas La misma sombra Marroncita Que pusimos aquí Ahora vamos a ponerlo Aquí Ok Para dar Profundidad En esta zona De nuestro ojito Pues ahí Pues ahí le vamos a estar Difuminando Todo Niñas Dejando un espacio Ya que en ese espacio Vamos a estar colocando Brillo Glitter Para que se vea Súper Hermoso Entonces venimos Y vamos a estar Difuminando Todo esto Súper Bien Por aquí De a poquito Para que así No se vayan A A esto A recargar Mucho De color oscuro Y luego no puedan Difuminar Ok Así Poquito A poquito Ok Niñas Bueno ya está Ahí ya lo dejamos Ahora yo me voy a hacer Pues este ojo Y regreso Para hacer lo demás Con ustedes Chicas ahora voy a estar Utilizando este tono De aquí Ok Y ahora vamos a estar Colocando ese mismo tono Pero En la parte De aquí Ok Del costado Del Del de al lado Del vecino Del vecino Del vecino Ok Entonces Ahí lo difuminamos Súper bien Y pues listo Y ahí está Ok Niñas Ahora voy a estar Utilizando Esta sombra Satinada Ok Con una brocha Pequeña Esa de aquí Es la de do color La número 11 Y ese tono Satinado Brilloso Lo voy a estar Colocando Justamente En toda La parte Donde dejamos En blanco Así Voy a estar Cogiendo Este glitter De aquí Con una brochita De pelos Gorditos Pelos Grecitos Que diga Y el glitter Lo vamos a estar Colocando En el medio De esto Pues la verdad Me super Encantó El acabado Está Super Perrísimo Y bueno Niñas Ya terminaríamos Pues así Los ojos Ahora vamos Hacernos El rostro Ok Niñas Bueno Entonces voy a estar Utilizando El hidratante De color pop Este de aquí Y El de papaya Papaya Dos gotitas Ya me limpié El rostro De glitter Que quedó Seguramente Que mi mano Todavía Vámonos A distribuir Todo esto En el rostro Hidratando Súper bien En estas zonas En las zonas Pues más secas Que uno tiene Así Ok Bueno Entonces Ahora voy a esperar A que se seque Un poco Niñas Bueno Hoy vamos a estar Utilizando Un primer Diferente Que este de aquí Aparte de ser primer Tiene protección solar Así que es súper bueno El de otro Y aparte que viene Súper grandecito El potecito Bueno Entonces El indirecto Se lo voy a estar dejando En la cajita de información Aunque siempre está Ahí Bueno Solo voy a echarme Un poquitín Ahora Con nuestros deditos Vamos a Distribuir El producto En las zonas De nuestro rostro Ok Pues así Me gusta mucho Como es este Este primer Es como Aparte de primer Pues Que tiene Protección solar Y es súper bueno ¿Verdad? Como que Dos en uno A mí me encanta Mayormente Siempre lo uso Cuando voy a salir Y pues Me gusta Como te deja La piel Así súper Limpiecita Sin poros Como pueden ver Se mira súper bello Ah y también Les quería comentar Que hay Este sorteo En mi Instagram Bueno chicas Créense un Instagram Y vayan a participar Que hay súper Productos De este De Otsuo Hay muchos productos De Otsuo Y aparte Está este producto De aquí Son varios productos Los que estamos Sorteando Con esa marca Y elegiremos A tres ganadores Así que Tienen chance Chicas Tienen chance De ganar Y bueno El link Yo lo voy a estar dejando En la cajita De información Por si alguna Quiera ir a participar Pues Ahí va Chicas Ahí va Allá Les espero Ok bueno Entonces Ya quedamos así Y bueno Vamos a dejar que seque un poquito Y voy a estar utilizando Las bases Pues también De Otsuo Que me súper Encantan Ok Estas dos La más blanca Y la más oscura 0408 Ahora solamente Voy a utilizar La esponja Esta es la De G.Sempire Y bueno Vamos a estar Difuminando Todo La base A toquecitos 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 Pues así Hay como que Ya agarra Nuestro color Uniendo Esos dos tonos Y ya Ahora voy a estar Utilizando El corrector De Otsuo El número 2 Ok Ya está aquí Número 2 Y Creo que no se enfoco Pero es el número 2 Vamos a poner Un poquito En las ojeritas En el medio Y A los lados Ok Eso nomás Ok Ahora Vámonos a estar Difuminando Todo esto Para que Desaparezcan Pues nuestras Ojeritas Wow Esta esponjita Me gustó Justamente Para el difuminado Por aquí Vean Que justo Entra En esa zona Triangular Ok Difuminan Súper bien A los lados Por aquí Ok Chicas Pues ya me puse El polvo Ya lo sellé Súper bien Miren esta esponja Que me compré En Aliexpress Súper bonita Súper bonita Me gusta Para justamente Aplicarlo aquí Y listo Y quedado Niñas Hice fuera de cámaras Un delineado Un poquito más larguito Como pueden darse cuenta Aquí Es que es tan difícil Hacerlo en cámara Les juro Ok Pero siento que No me quedo tan bien Que digamos Pero Pues ahí ya Es todo el esfuerzo Que uno le puede dar Niñas Ahora de esta paletita Voy a estar utilizando El color oscurito Ok El marrón oscuro Con una brochita Bien pequeña Para terminar Este bello Y hermoso maquillaje Que me quedó Está súper precioso La verdad Ok Bueno Vámonos a poner Vamos a poner Nuestro rostro medio Así Y vámonos A colocar Aquí La sombra Ok Bueno Más o menos Así Y vámonos A difuminarlo Todo Despacito Súper bien Y así ya nos iría Quedando el look La verdad es que Los lentes de contacto Me súper encantaron Queda súper hermoso Con este maquillaje Y la verdad es que No me está ardiendo Así como para O sea Lagrimiándome los ojos Eh Se me reseca así Los ojos Porque pues Hasta los ojos Los tengo secos Pero ¿Qué se va a hacer? ¿Verdad? Todo tengo seco Y yo hasta los ojos Niñas A veces digo Ay no Así no se puede De veras Porque a veces Me quedo Como que cuando Me voy a hacer Y me hice el delineado Aquí Me queda así Un buen rato Y luego Cuando cerré Mis ojitos Estaba todo seco El lente de contacto El lente de contacto Ok niñas Ahora vamos a regresar Con nuestra paleta Súper roja De toro De tauro Ok Vamos a estar Utilizando Este tono De aquí Ok Un poquín Y ese tono Lo voy a estar Colocando Aquí debajo Y también Tratando de Difuminarlo Junto Hacia Hacia aquí Para que se una Con la bolota Entonces Aquí vengo Y voy a estar Colocando Un poquito Aquí justamente Donde no aplicamos Pues más oscuro Como que al comienzo ¿Verdad? Así Ok chicas Ahora sí Me voy a quitar Lo que es el polvo Para hacernos Lo que es el contorno Y niñas Bueno Entonces Ahora Vámonos A estar Haciendo Nuestro contorno Colito Por colito No olviden Por aquí La papadita Tampoco Un poquito En la frente Y bueno Y ahí quedamos Ahora falta El rubor Pues estaba utilizando El rubor Este de aquí Que es de color pop El Terran 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 Que es un color Súper bajito Ok Súper bajito Súper bajito Ahora Vamos a sonreír Un poquín Y vámonos Pues a colocarlo Ok Casi me meto Un brocho En la nariz Ok Bueno Ahí ya está Voy a estar Utilizando El iluminador De color pop Niñas De la colección De Bueno no me acuerdo Que colección Pero aquí está El nombre Voy a estar colocando Un puntito Ahí en la nariz De iluminador Luego lo difuminan Súper bien Y ahí va Quedando Luego Ahí mis sonoras Tripas Disculpen Si lo escucharon Es que me da Hambre ya Ok Listo Cha 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 Ahí ya queda La nariz Y ahora voy a estar Colocando El iluminador En lo que es Encima de mi Pómulo Ok Voy a estar Haciéndolo A toquecitos Así Y listo Y ahí quedó Un poquito Aquí encima No sé qué Este Labios me voy a poner Yo creo que Para este look Un gloss Y delineado Del labio Quedaría súper bonito Y súper elegante Y hasta Para una novia Le quedaría súper lindo Este maquillaje Niñas Ok niñas Ya me puse las pestañas De Beauty ¿Qué machi? Estas son las Tsuki Si no me equivoco Las Tsuki Niñas Ya me delineé Los labios Con este De Essence El número Cinco 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 Ok Ahora voy a estar Colocándome Este gloss De Color Pop Que es El Will Flower Will Flower Flower Y ahí está Colocando Es aquí Ok niñas Bueno Entonces En la parte de aquí Voy a estar colocando Un poquitín De iluminador Para que se note Súper bonito Los ojos Así Como que más abiertitos Ok Y Así que bueno Mis que mochitas Y que mochitos Espero que este maquillaje Haya sido de su agrado A mí me ha súper encantado Como quedó Si le gustó Este maquillaje No se olviden Dejarme sus deditos arriba Compartan este tutorial De esa manera Me apoyarían Un montón Cuídense Muchas gracias Por verme Hasta este punto Como siempre Y conmigo ya Nos vemos Hasta mañana I'm running out Of time Every day Goes by so fast And every moment Counts Baby I don't want To miss a thing We can Sleep under The stars We can Sleep under The stars Or hang out In hotel bars Driving somewhere In your car We can ¡Suscríbete!